¿Se puede convertir tres quintos en fracción mixta? La respuesta es que no, porque para convertir en una fracción mixta como estas, necesitamos que su fracción equivalente tenga el número mayor arriba, en este caso el 38, ¿verdad? En este caso no se puede porque en tres quintos el mayor está abajo, por eso no se puede convertir a fracción mixta.